El jueves 23 de mayo tuvimos al Ministerio de Defensa Nacional con el Departamento de Comunicaciones para grabar el video promocional de la campaña Te Llevo en Mi Corazón Correo de la Gratitud Nuestro colegio fue seleccionado entre 98 colegios de Bogotá Nosotros como Departamento Español del PEP apoyamos la campaña desde hace 8 años, diciembre del 2011 Para los niños de preescolar y primaria es un aprendizaje significativo porque se relaciona con la unidad de indagación de los héroes reales Por este motivo nuestros niños siempre los identifican como verdaderos héroes y los llevan en su corazón Porque nos motivan día a día a seguir adelante y a defender nuestra patria y nuestra nación para asegurarle a ustedes, los niños de Colombia, un futuro mejor Gracias Tomás Es una experiencia muy maravillosa porque ver los niños con esa gratitud con que los reciben los saludan a uno, entonces es algo muy especial y muy hermoso Los que tenemos hijos o vamos a ser padres Es un tema muy bonito y una experiencia muy hermosa que de verdad cualquier humano debería sentirla y apoderarse de ella Bueno, es muy importante porque uno siempre permanece lejos de la casa, lejos de la familia, lejos de los hijos Y recibir un mensaje de estos es muy inspirador, muy motivador Entonces eso nos llega al corazón, es algo de verdad muy importante Bueno, muchas gracias niños, un saludo a todos Un saludo a la Policía Nacional, mi familia Y espero pronto vernos, muchas gracias Ustedes saben mucho más de sus responsabilidades Pero ustedes están dentro de nuestro corazón aquí